Ashley Marie Massaro Nacida el 26 de mayo del año 1979 en la ciudad de Nueva York. Fue una luchadora profesional y modelo estadounidense, más conocida por haber trabajado en WWE entre los años 2005 al 2008. Se destacó por ser la ganadora del concurso en busca de una diva del año 2005. Se unió inmediatamente a Trish Stratus y Mickie James para batallar todo el año 2005 y 2006 contra las demonios de Vince, quienes eran conformadas por Victoria, Tori Wilson y Candice Micheld. El 9 de julio del año 2008, sus fanáticos se enteraban a través de WWE.com que Ashley Massaro no seguía en la compañía, ya que había sido liberada de su contrato. Días más tarde, Ashley aclaraba que fue un acuerdo y que ella decidió irse de WWE porque su hija estaba enferma. El año 2016, Ashley presentó una demanda contra WWE y también alegó que fue abusada sexualmente en una base militar de los Estados Unidos durante una gira de la WWE por Kuwait. Dijo que WWE se encontraba al tanto de esto y la convenció de que no lo informara a las autoridades correspondientes. Pero la noticia más triste que han recibido sus fanáticos ocurrió este 16 de mayo del año 2019, 10 días antes de cumplir sus 40 años. Los medios masivos de prensa nos informaban por la tarde sobre su fallecimiento. Era algo difícil de creer. Excompañeras de trabajo, amigas, algunas como hermanas, escribían en sus redes sociales. Luchadores que guardaron mucho cariño para ella, también no quisieron quedarse atrás. El medio de Blast ha dado los primeros detalles sobre lo sucedido. Al parecer, Ashley Massaro habría llamado al servicio de emergencias, pero cuando el equipo médico llegó, la encontraron inconsciente. Los paramédicos le aplicaron reanimación cardiopulmonar al llegar a la escena, pero como no respondió, fue llevada de urgencias al hospital. Sin embargo, a pesar de la asistencia, falleció poco después de llegar. El fallecimiento de Ashley Massaro se considera no criminal y se descarta totalmente terceras personas. Tampoco hay indicios de que se considera un suicidio, pero resulta que ciertos mensajes de examigas y compañeras de trabajo de Ashley Massaro nos dan a pensar otras cosas. Y sí, nos dejan pensar que todo esto se trató de un suicidio. Torrey Wilson escribía unas bellas palabras para su amiga Ashley Massaro y despedía el mensaje con las siguientes palabras. Amen a sus amigos con todo lo que tienen y recuerden que todos debemos ser analizados, sin importar cuán grande sea la sonrisa. Otro de los mensajes que sí dejan pensar el suicidio fue el de Michelle McCool, la cual escribió lo siguiente también en su cuenta de Instagram. Recuerda que nunca sabemos lo que otros están pasando. Las grandes luchas de la vida a menudo se ocultan detrás de una gran sonrisa. Sea amable y ama a los demás. Descansa en paz. Ashley Y es por eso que ya muchos sitios de internet han asumido que la causa de su muerte fue un suicidio. Pero en este momento, su muerte sigue bajo investigación. La policía confirmó posteriormente a Hollywood Live que no se dará a conocer ninguna causa de muerte, debido a que no se cometió un crimen. Un día antes de su fallecimiento, Ashley Massaro dejaba esta foto junto con este mensaje en Twitter. Acabo de responder a una tonelada de correos de fans, por lo que mis chicos y chicas deberían recibirlos pronto. Los amo. Sin duda que a cualquier fanático que esa carta le llegue a su domicilio, no olvidará jamás a Ashley Massaro. Gracias. 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 Gracias.